¡Buenos días! Bienvenidos a la conferencia de la defensa del 21 Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta nueva edición del festival, en el marco de las celebraciones por el centenario de nuestra Casa de Estudios, es fruto del trabajo de un persistente y unido equipo de personas que año tras año logra ofrecer al público peruano nueve días del mejor y lo más reciente del cine. A nuestras sedes, Cine Planet, Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura del Perú, Universidad San Ignacio de Loyola en Cusco, Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Ciencias y Humanidades, Centro Cultural de la Universidad Inca Garcilaso de la Beca, Monumental Callao. A todos ellos, nuestro más profundo agradecimiento. ¡Gracias! 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 Bueno, creo que es una magnífica iniciativa de la UCH que se pueda ofrecer el festival en un espacio tan importante, ¿no? como Lima Norte, y esta ciudad que cada vez es más grande y que tiene los problemas de distancias y de tráfico que todos conocemos y sufrimos, entonces se abre un espacio realmente muy significativo que espero se mantenga a través del tiempo y que además sirva de ejemplo para que otras áreas de Lima puedan también más adelante seguir este ejemplo realmente importante. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Silva y estamos aquí ahorita en plena conferencia del XXI Festival de Cine de Lima PUC invito a toda la gente del cono norte a acercarse acá, a la gente de la Universidad de UCH a gozar de este festival del 4 al 12 de agosto, un festival que nos trae películas de todo el mundo con los mejores directores, conversatorios, así que estén atentos a la página del Centro Cultural de la Católica para que puedan encontrar toda la información que necesitan, ya lo saben, el cine no sube. Invito a la UCH a que vayan a ver todas las películas porque forma parte del Festival de Cine de Lima el cine no sube. Un beso. La verdad que los felicito por esta iniciativa y también convoco a los estudiantes interesados en el cine o no interesados en el cine que descubran la maravilla que hay detrás de todo este contenido que ofrece el Festival de Cine. Realmente cada año es más estimulante y así que aprovechen, aprovechen lo que está ahí en su campus. A toda la gente de Lima, los invito a la Universidad de Ciencias y Humanidades para que vayan, para que vayan a la universidad y aprovechen que están ahí para que vean muy buen cine. Aprovechenlo. Lo genial del Festival es que desde hace varios años está tratando de descentralizarse no solamente en Ciudad de Lima Norte, sino también en provincias. Nos están tratando de buscar nuevas sedes y en particular la sede de la UCH es una sede importante porque son funciones gratuitas. Entonces creo que eso acerca mucho a la gente al cine también. Me va a motivar mucho para que pueda ver más propuestas de las que se ven en los cines comerciales. Y eso me parece una gran iniciativa tanto de la UCH como del Festival de Lima. Estamos felices porque dentro de las instalaciones de la UCH entonces toda la comunidad universitaria y también toda la comunidad de Lima Norte puede tener este ingreso a ver lo mejor del cine latinoamericano. Y el cine nos ayuda bastante para culturizarnos más, para conocer más de nuestro entorno y humanizarnos más. Y ese es un motivo de gran satisfacción para los que conformamos la Universidad de Ciencias y Humanidades. Estamos encantados de contar con la Universidad de Ciencias y Humanidades de Los Olivos en el Festival de Cine de Lima como una de sus sedes. Es importante que esta sede esté, puesto que eso va a permitir al público de Los Olivos asistir a esta sala. Y queremos contarles que las películas que se están dando en esa sala han sido seleccionadas especialmente para ustedes, para la gente de Los Olivos, ya que la gente de la Universidad nos ha contado el público que asiste a su sala y en función a eso hemos creado la muestra. Por favor, no dejen de ir del 4 al 12 de agosto a la sala de la Universidad de Ciencias y Humanidades.